La familia de Radio Cántico Nuevo les desea un bendecido miércoles y les recuerda la palabra del Señor segunda de Corintios capítulo 5 versículo del 6 al 7 así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista el Señor le da un gozo que le pone el ojo que a bailar vamos a celebrar vamos a celebrar ay caramba el Señor me dio un gozo lo que yo quiero es alabar vamos a celebrar vamos a celebrar el Señor me dio un gozo y me pone el ojo que a bailar me dile a Jordito vaya en Nueva York que este gozo se pega y le alegra su corazón es como aspirina yo lo comprobé el Señor quita pena pero no es por vista es por fe vamos a celebrar vamos a celebrar te lo digo el Señor me dio un gozo lo que yo quiero es alabar vamos a celebrar vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo que me pone el ojo que a bailar imagínate un gozo que te pone el ojo que a bailar y repíteme el gozo lo que yo quiero es alabar quiero alabar Usted está sintonizando Radio Cántico Nuevo la cadena que si suena vamos a celebrar vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo lo que yo quiero es alabar vamos a celebrar vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo que me pone el ojo que a bailar dijo en el principio hágase la luz deformó con sus manos y pintó tu cielo de azul todos tus cabellos él ya los contó y me gozo y me gozo porque así de bueno es mi Dios vamos a celebrar vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo lo que yo quiero es alabar vamos a celebrar vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo que me pone el ojo que a bailar imagínate un gozo un gozo un gozo un gozo que te pone el ojo que a bailar y repíteme el gozo un gozo un gozo un gozo lo que yo quiero es alabar quiero alabar gracias por su preferencia permanezca en la sintonía de www.radiocanticonuevo.com www.radiocanticonuevo.com